Partidores completos. Largaron el premio en Motoneta. Segundo turno. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Gamberi. En su búsqueda el 4, marcado Estoy. Bien avanzando, ganando terreno el 7, Selenium Halo. Por el lado exterior de la pista lo hace el 9, Le Capiton. Descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera corre por el lado interior el 4, marcado Estoy. Pequeña la ventaja sobre el 7, Selenium Halo. La tercera ubicación por fuera para el 9, Le Capitán. En cuarto lugar viene corriendo por el lado exterior el 14, ese empírico, 22 segundos, 62 centésimos. Ya dejaron atrás los 900. Como puntero la lucha es entre el número 4, marcado Estoy. Ahora lo va dominando el 7, Selenium Halo. La tercera ubicación cerca, corre por el lado exterior el 9, Le Capitán a su costado exterior lo viene haciendo el 14, ese empírico, recta final. 600 metros para el disco. Lucha intensa en la delantera entre el número 7, Selenium Halo. El 4, marcado Estoy, que queda junto a los palos abierto el 14, ese empírico, viene avanzando a media cancha el competidor número 13, Tigre Emperador. Faltando 400 metros para el disco. El 7, Selenium Halo, manteniendo medio cuerpo sobre el 13, Tigre Emperador, que va en su búsqueda. Entre ambos corre el 14, ese empírico. Faltando 250 metros, domina el 13. Tigre Emperador estira ventaja sobre el 7, Selenium Halo. Último 100 metros de carrera. Ha abierto el 13, Tigre Emperador del Estudio en el Deseado. Saca ventaja sobre el 7, Selenium Halo. Y cruzaron el disco.